Centro de Cándido Laborda Gool Gool De Nacional Matías Laborda la abordó al área con un cabezazo bárbaro Sutil centro de Cándido Hermosa pelota al corazón del área y cruzada Suspendido en el aire Matías Laborda la cruzó Bolo y Chazo, cual largo ese estiró pero es téril Es intento por evitar que Nacional gane el partido 1 a 0, arriba el bolso por Laborda En el amanecer del segundo tiempo, 1 Nacional, nada River 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Es muy bueno el cabezazo de Laborda pero el centro de Cándido Además lo vimos en diagonal, perfecto en la comba En la cabeza del compañero, ideal para que Nacional se ponga en ventaja En un segundo tiempo, en el que había arrancado mucho más agresivo que su rival Y rápidamente logra romper la paridad Aerolíneas Laborda otra vez de cabeza, otra vez por arriba Frentazo del defensa Gana el tricolor, igual que en el clásico Laborda Pone el 1 a 0 para Nacional Centro declara Sosa, Lozano la saca Lo queda Sosa Borba No lo saque, no Gol De River Tiago Borba Quedó bailando la pelota en el área Fue para la zurda Vino a la derecha Quedó ahí Y Tiago Borba Está en la cancha, el 9 La puso en la boca del arco Pero, claro, si bien estaba cerca Casi que abajo del pórtico Alguien la tenía que meter Nadie hasta ahora, hasta Borba Que la puso ahí Empata el partido River Esto está 1 a 1 Qué lindo que está Reventó el Saroldi 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Y en la primera jugada En la segunda En realidad con doble 9 en el área La pelota llegó por arriba River pudo ganar Y Borba la pudo empujar Un partido de hoy en día Muy chivo para el equipo de Díaz Lo logra empatar en un momento Fundamental Antes que el tiempo apremie Antes que Nacional Tenga opciones y espacios Y pasó de todo Estallan los hinchas Darceneros Borba que tiene un corte En la cara Por eso le dicen Que tiene que quedarse Fuera de la cancha Borba quería quedarse adentro Mirá cómo está el médico El médico de River Que se mete Lo tiene que frenar David Barone Al profe Marchetti Que está totalmente sacado Después el mono Perera Eurreta Vicaya Que le reclamaban A Fedorzuca El cuarto árbitro La misma amarilla Que le sacaste al mono Pereira Es la que le tendría Que haber sacado Alfonso Treza Por no devolver la pelota Lo cierto Es que está en 1 a 1 Estalló el hincha Darcenero Y respeto Que habla con Cualiata Para ver si se viene Alguna variante Y en la mitad de la cancha Se abrazan El Chori con Luis Suárez Está sentido y chazo El Chori con Luis Suárez 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 El Chori con Luis Suárez